Hola, buenas tardes. Agradecer en primer lugar al CCN, el INCIBE y OEAE que nos hayan traído hasta aquí y poder compartir nuestras experiencias, experiencias vividas y duras, algunas, en lo que es el ámbito de la administración pública, sobre todo en lo que es en diversas materias, pero también en el ámbito que nos trae aquí, que es la ciberseguridad CT y IoT. En este contexto tendríamos que, una vez visto el vídeo, quizás nos sufran una serie de preguntas, qué hace Procesia o qué deja de Procesia. Está enfocado al papel, porque es una historia que engancha a lo que hemos venido haciendo. Venimos a definir el marco normativo de la AGE, de la Administración General del Estado, desde el punto de vista de la ley 11 en su momento y luego de sus otras posiciones que hubieron en los decretos siguientes y del decreto del esquema nacional de seguridad, que es el punto de ancraje entre todos ellos. Es verdad que Procesia tiene la capacidad de ser fabricante de software, también tiene departamento de calidad de datos, inteligencia artificial, tecnologías disruptivas, pero también tiene el departamento de seguridad de la información. En ese contexto, en el contexto de la seguridad de la información, ayer hablábamos con nuestros compañeros y al final, claro, nada está separado. No se puede decir que tengo un departamento de datos, seguridad. La seguridad es transversal, es por diseño, es por defecto y tenemos que verar por todo el ciclo de vida de la seguridad. En este contexto, Procesia lanza el canal de denuncias. Es una transposición de la Directiva Europea del 2019, el 1937, y su transposición aplica a todas las entidades públicas y a empresas privadas de más de 50 empleados. ¿Qué pretende? ¿Qué hace? Pues evitar la corrupción, evitar los acosos y evitar los fraudes. ¿Mediante qué? Mediante una denuncia donde un empleado, un ciudadano, puede denunciar a la entidad por determinadas cosas. Pero, claro, lo difícil no es solo desarrollar el software para el canal de denuncias, sino también el proteger al ciudadano o al empleado que está denunciando eso. Entonces, en el caso de Europa, nos tenemos que derivar hacia la Directiva Europea de Protección de Datos. Ya habían otras legislaciones para regular el tema de acosos sexuales y demás, y lo importante es que este software sea compatible con todas esas soluciones y con todas esas normativas. La singularidad de la protección del ciudadano, además hay que alinearla con lo que son las medidas de seguridad, en el caso de saturar las dimensiones de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Análisis de riesgo, siguiendo la metodología de Magerip, y la protección de los activos. Y todo esto, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay que hacer tantas cosas? ¿Por qué no es más sencillo como antes eran las tal? Pues la idea, no sé si se puede proyectar la presentación, es, recordando un poco al director de cine, a Peterson, tendríamos lo que hemos categorizado como tormenta perfecta. ¿Tormenta perfecta por qué? Porque se dan todos los factores para estar a veces como estamos, que es una guerra híbrida, ya no existen las solo guerras de fuerzas armadas, a las que nos remitimos en el caso de Ucrania, los ciberataques son múltiples y posicionan a un país o una entidad respecto al resto. La segunda dimensión importante de esta tormenta perfecta es el ciberespacio. Estamos en un entorno sin dimensiones y las altas capacidades, pero no solo las de la parte de la administración o del que se protege, sino más bien del que está al otro lado. ¿Por qué? Porque los niveles de validez son bajos y son conocidos que son bajos. Entonces, esto conlleva a que entre esas tres dimensiones se genere lo que es, se ha categorizado la tormenta perfecta. Lo digo como tres dimensiones porque luego introduciré a mi compañera en lo que es el triángulo equilátero, que se dan las tres, los tres vértices de un triángulo. Además hay rasgos que son endémicos y que disponen lo que es, es un poco el contexto en el que nos estábamos viendo. Hay más demanda que oferta. Ayer la directora del INCIBE lo dijo, el CINET lo dijo, no hay gente lo suficientemente cualificada actualmente para todo lo que viene. Se están demandando unos 83.000 perfiles de alto nivel en materia de ciberseguridad y ahora mismo no se disponen de ellos. Exposición continua, la ingeniería social. Actualmente todos los dispositivos están conectados a todo. Se utilizan los medios privados de una persona con los medios del trabajo. Se guardan las contras en cualquier lado y esto afecta a lo que es un rasgo endémico nuestro. Y reactivos al gasto. Siempre estamos mirando el gasto, conteniendo el gasto y viendo cómo somos o optimizamos dicha inversión. Montar lo que es la gobernanza proactiva requiere fomentar el talento y la inversión. De la gobernanza proactiva y de sus diferentes vértices va a hablar mi compañera Marga Lasera, directora de operaciones de Procesia. Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, vamos a explicar lo que es la gobernanza. Quizás esto sea un concepto manido, muy empleado. Quizás utilicemos la palabra gobernanza más de lo deseable. Lo podemos ver desde en un telediario hasta en las redes sociales, hasta en las cabezas de los artículos de opinión. Y bueno, yo a veces lo represento igual como conceptos como el decir te quiero. Muchas veces lo utilizamos para muchas cosas. Sin embargo, cuando se utiliza tanto un concepto, a veces se pierde la esencia. Entonces, es un problema porque son conceptos muy importantes. Igual que hay que decir te quiero porque es una forma de expresión humana, el concepto de la gobernanza en realidad cada vez está cobrando más importancia. No solamente porque afecte al ámbito de la ciberseguridad, sino porque la sociedad actual, nuestra sociedad, ya no se puede concebir desde un punto fuera de la tecnología. Son sociedades tecnológicas. Y esto lo que va provocando es que cada vez haya nuevos escenarios, nuevos contextos, nuevos conceptos. Todos hemos oído hablar, o quien no, ya tiene inversión en las criptomonedas. ¿Por qué no? El metaverso también empieza a ser una realidad que cada vez empuja más a esta sociedad. Y todo esto sin un modelo de gobernanza, probablemente sea como decir que el hombre se puede convertir en un lobo para el hombre. No podemos seguir avanzando en sociedades tecnológicamente tan avanzadas si no hay un marco normativo, si no hay una base regulatoria que ponga un poco el freno y nos ayude a entender o a conciliar las normas con la operación. Es decir, al final la gobernanza proactiva la podemos entender como no existe un marco, no se puede operar bien un buen gobierno, si no hay un marco regulatorio debajo que lo sujete. Antes de entrar a definir cada uno de sus vértices, en qué se asienta la gobernanza proactiva, sí que me gustaría pararme en el contexto. Bueno, actualmente nos encontramos en Colombia, es un placer estar aquí, agradecemos al CCN y al INCIDE la oportunidad de haber celebrado aquí las jornadas. Está siendo un privilegio, no solamente por lo bonito que es el país, sino por lo maravillosa que es su gente. Y bueno, aparte de esto, nos hemos preocupado por saber cómo está la ciberseguridad en un país tan apasionante como este. Bueno, lo primero que nos hemos encontrado es el estudio ITU Global Cybersecurity. Bueno, esto es un estudio de madurez de varios países donde medimos un poco cómo están a nivel de ciberseguridad, quizás desde un marco más técnico, más operacional. Y vemos que la verdad es que Colombia sale muy bien, bueno, bien retratada, muy bien quizás sea una nota que nos tengamos que ganar todos internacionalmente a pulso. ¿Qué es lo que me ha gustado mucho de Colombia en este sentido? Pues que no está tan desencaminada con la idea que nosotros estamos construyendo en España, que estamos colaborando con el CCN a construir en este camino de la gobernanza. Decía antes, es imposible operar un buen gobierno si no existe un marco normativo que lo sustente, una base. Bueno, pues Colombia me da la razón. Efectivamente, en el 2011 nos encontramos los lineamientos de política para ciberseguridad y ciberdefensa. En el 2016 la política nacional de seguridad digital. En el 2020 la política nacional de confianza y seguridad digital. Y actualmente un hecho bastante importante, creo que para el país, creo que es para felicitarnos aquí, allí, en todo el mundo, el decreto de la ciberseguridad. ¿Y todo esto para qué? ¿Por qué tanta norma? ¿Para qué necesitamos tanta norma? Bueno, pues Colombia lo tiene claro. España también lo tiene claro. Pero creo que los modelos no pueden estar más alineados. Estamos haciendo un modelo de gobernanza de la seguridad digital. Efectivamente. ¿Qué le preocupa a este modelo? Pues le preocupa la protección de las redes, de las infraestructuras críticas, de los servicios esenciales, de los sistemas de información. ¿Y cómo vamos a proteger todo esto? ¿Cómo le vamos a la seguridad digital? Pues obviamente con principios, con estrategias, con políticas, es imposible hacerlo de otra manera que no sea así. Me ha gustado mucho también, me ha llamado mucho la atención, que el decreto de ciberseguridad, bueno, plantea tres líneas que yo creo que son básicas a la hora de hablar de la gobernanza. Por un lado es, ¿qué te preocupa a nivel de norma? ¿Qué es lo que quieres regular? ¿Qué es lo que quieres proteger? Bueno, pues aquí tenemos la gobernanza de la seguridad digital como concepto. ¿Y cómo lo desgranamos? Pues identificando las infraestructuras críticas, los servicios esenciales, la gestión de los riesgos y la respuesta a incidentes de seguridad. Es un hecho, o sea, ahora mismo estamos viviendo, de hecho, una situación muy convulsa, pero más allá de los incidentes cibernéticos, que tengan que ver un poco con lo que son temas de defensa, hay otras realidades, como decía antes, hay otras realidades tecnológicas a las que nos vamos a enfrentar y si no lo hacemos nosotros lo harán nuestros hijos y si no los hijos de nuestros hijos. El metaverso es una realidad que ha llegado para quedarse, es decisión nuestra decir cómo lo vamos a regular, porque al final es el individuo el que se puede ver más menoscabado, más vulnerado y, bueno, creo que es responsabilidad de todos los que trabajamos en esta materia, es responsabilidad de los gobiernos, empezar a tomar mucha conciencia de lo que esto implica. Otra de las cuestiones que encierra el decreto de ciberseguridad, pues la determinación de los roles y las responsabilidades. ¿Las responsabilidades de quién? De todos los entes responsables de la ciberseguridad, en este caso de este país, de Colombia, pero en cualquier país en el que nos encontremos. ¿Cómo se coordina? Pues a través de un Comité Nacional de Seguridad Digital. Por supuesto, en cualquier gobierno tiene que haber un comité lleno de expertos. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Si no se toman decisiones, no se pueden afrontar los problemas, no se pueden solucionar los problemas. Aquí claramente nos va a servir para formalizar e impulsar estructuras de equipos de respuestas de emergencias cibernéticas de Colombia. Bueno, pues aquí tenemos el Colcer, el CSIR del Gobierno de Colombia y el CSIR de Defensa. Creo que son muchos pasos, ¿eh?, para entender un poco lo que es la gobernanza o en qué se tiene que asentar la gobernanza. Por otro lado, en el camino que plantea Colombia, vemos que está, pues, facilitar la participación de las múltiples partes interesadas, lo que es fortalecer las capacidades que tienen que ver con la gestión de riesgos y todo el aprovechamiento de oportunidades que derivan de este ámbito tecnológico. ¿Qué objetivos específicos se pueden encontrar aquí? Pues fortalecer el liderazgo y la orientación estratégica de la seguridad digital. Bueno, impulsar un enfoque holístico de lo que es la gestión de riesgos dentro de la seguridad digital. Buscar mecanismos para la coordinación y la gestión de respuesta de incidentes. Promover la confianza. ¿Qué importante es la confianza? Para el intercambio de información y la gestión del conocimiento. Claro, es que es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Nosotros lo que estamos trayendo es la experiencia de España, lo que nosotros estamos haciendo en España, en su mayoría con el CCN, para poder compartirla con Colombia, poder ver si estos caminos que parece que caminan, que están alineados, se pueden enriquecer, se pueden exportar fórmulas que nos ayuden a construir una gobernanza todavía más madura. Impulsar la generación de capacidades de la seguridad digital, de todas las partes interesadas, por supuesto, aquí lo comentaba Tomás, hace falta mucho talento todavía, mucho talento, invertir en talento, para que el concepto, ya no de la gobernanza, sino de la ciberseguridad, asista a un cambio cultural muy necesario. Bueno, dentro de lo que son las capacidades técnicas, lo comentábamos antes, en Colombia hemos detectado que existe el grupo de respuestas a emergencias cibernéticas, el CSIR del gobierno, el CSIR de defensa, no voy a entrar ahí. Luego existen otros, un modelo muy interesante que es el de seguridad y previsibilidad de la información. Nos ha gustado mucho porque esto, bueno, ataca o afecta directamente a lo que es la preservación de aspectos tan importantes como la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y todo esto para qué, para garantizar datos. ¿Por qué? Porque toda la ciberseguridad, dentro de lo que es el concepto de nuestros sistemas, cada vez se está orientando más al dato, hay que proteger el dato, las personas somos datos, es obligatorio llevar a cabo esta práctica y todo esto nos va a brindar una confianza para hacer algo muy necesario, que es la gestión de los riesgos. Para este modelo, impulsado por el MinTIC, se han utilizado el marco de referencia de arquitectura TI, el modelo de integrado de planeación y gestión y está alineado asimismo con las prácticas de seguridad que tienen que ver con la norma 27001 y la protección de datos personales, transparencia y acceso a la información que ya existe en cualquier país, no sé si del mundo, pero casi, yo diría. Bueno, entonces, ya nos hemos contextualizado, hemos visto que Colombia y España están haciendo un camino parecido en lo que es buscar ese principio de la gobernanza o ese modelo de la gobernanza. Bueno, nosotros hemos querido dar un paso más o hemos querido intentar tomarnos todavía más en serio este concepto y, bueno, hemos formulado lo que hemos llamado gobernanza proactiva, derivado de toda nuestra experiencia con el CCN. Creemos que la visión tiene que ir por aquí, no hay manera de andar el camino por otro sitio. Y, bueno, este concepto de la gobernanza proactiva al final se asienta en cuatro pilares, cuatro pilares fundamentales que lo que buscan es precisamente la generación y la sostenibilidad de las condiciones de confianza digital. Confianza, otra vez. Quizás la palabra confianza empiece a coger tanto peso porque al movernos en un mundo tan tecnológico donde es normal tender a la deshumanización es necesario buscarla a través de otras vías. Entonces, el concepto de confianza, si lo eliminamos, estamos eliminando casi un concepto o una sensación muy humana. En estos pilares que hemos decidido asentar la gobernanza ¿qué podemos destacar? Pues, por un lado, la protección orientada a los datos como el activo principal de la mayor parte de las organizaciones y de la sociedad en sí. O sea, todos conocemos la realidad de los colegios, los institutos, el cómo miran los chavales hoy por hoy a su intimidad, a sus datos, se ocupa y creo que también forma parte de este modelo de gobierno el preocuparnos por estas cuestiones. Luego tenemos un segundo pilar que es el principio de la seguridad digital inclusiva. Es decir, quizás hace unos años la tecnología, el uso de determinados dispositivos podía asimilarse a determinadas clases sociales pero esto ya no es así. Esto ya no es así. Ahora la tecnología, el uso de las aplicaciones, el uso de los sistemas, lo hacemos cualquiera independientemente de la clase social en la que nos encontremos. no podemos excluir a nadie, no podemos excluir a nadie del uso de las medidas de seguridad en lo que es la operación de sistemas, aplicaciones, no podemos. Es responsabilidad de todos estar metidos dentro de este barco que el concepto de ciberseguridad en este sentido nos dé esa confianza. Por otro lado tenemos la atracción y el desarrollo del talento como activo crítico para el desarrollo de la ciberseguridad de las organizaciones. Claro, es que esto no puede ser de otra manera. Acabamos de pasar una pandemia. Hemos visto lo importante que es tener profesionales en centros de salud que estén dispuestos a cualquier hora a curarnos, a enfrentarse a lo más preciado que puede tener el hombre. ¿Qué pasa con la ciberseguridad? ¿Qué pasa cuando nos están atacando, nos están robando los datos, nos están suplantando la identidad? Es que no necesitamos profesionales que nos ayuden a crear infraestructuras más seguras, a crear mayores barreras de protección, no de exclusión, de protección. Entiendo que es igual, entiendo que es lo mismo. Es necesario, es necesario aumentar esa atracción del talento para ir a sociedades todavía más ciberseguras, para que ese gobierno de la ciberseguridad realmente tenga un sentido. Y por último, es muy importante dentro de este marco normativo en el que estamos asentando la gobernanza, la adecuación y la acreditación de los sistemas de información. Estamos hablando de marcos internacionales, como puede ser la ISO 27001, el framework NIS, regulaciones más concretas que tienen que ver con la protección de datos, el reglamento europeo de protección de datos, a nivel nacional, el esquema nacional de seguridad, qué importante es esta norma. A nivel nacional sabemos que para securizar los sistemas de la administración pública es necesario, es necesario tomar conciencia de esto. ¿Y cómo lo hacemos? Si no lo hacemos con una norma es imposible andar el camino, pero esto es el principio social, si no hay una norma que nos diga no puede usted conducir a más de 100, todos haríamos lo que nos pareciera, entonces este marco regulatorio es obligatorio, es necesario, hay que entender para qué necesitamos la seguridad, hay que entender por qué la aplicamos a nuestros sistemas. Desgranando un poco más estos pilares o para entender un poco mejor a qué nos estamos refiriendo, por ejemplo con el principio de seguridad inclusiva digital, bueno, pues aquí lo que estamos proponiendo es buscar medidas de protección de la información y los servicios que sobre todo tengan en todo momento en cuenta la seguridad inclusiva, seguridad inclusiva, no queremos que haya barreras, no queremos apartar a nadie del uso de la tecnología, al contrario, queremos que la tecnología forme parte de ese activo nuestro que caracteriza a la sociedad, a la sociedad a la que vamos, a la sociedad que viene dentro de nada, entonces para eso es necesario facilitar la usabilidad de las medidas de seguridad, respetar la privacidad de los datos personales de todos los usuarios teniendo en cuenta las medidas tanto organizativas, técnicas como legales y el diseño por defecto, cuando nos planteamos hacer aplicaciones, cuando nos planteamos hacer desarrollo de sistemas, que esto ya es una realidad para casi cualquier ámbito, sea sector público o sector privado, tenemos que hablar de una seguridad inclusiva, esto no va destinado a unos pocos, va destinado al conjunto de la sociedad, la protección orientada a los datos, bueno pues como decía antes que importante son los datos personales, los datos personales al final son los que nos definen a nosotros como personas, son digamos nuestra identificación, hoy en día incluso podemos coger datos aislados y hacer un perfil y saber perfectamente de quién estamos hablando, qué poco conscientes somos muchas veces de esta realidad, con qué alegría nos metemos muchas veces en las redes sociales, hacemos uso de las aplicaciones, es malo, no, en absoluto, es a donde tenemos que avanzar, pero de forma segura, de forma segura, entonces la protección de la información pues debe tener en consideración pues que cada vez más hay proyectos en la administración pública de digitalización masiva, esto lo que nos llega es a plantearnos las arquitecturas de datos que podemos ver en muchísimos proyectos de los que se están realizando y con esto ¿qué estamos garantizando? Pues estamos garantizando la seguridad digital de los ciudadanos y de los estados, casi nada. Luego tenemos otra segunda vertiente que es la protección de la confidencialidad y de la información pero ya a un nivel de derecho fundamental, hay algunos países como por ejemplo en España que la protección de datos tiene este carácter, no solamente nos aplica la ley de protección de datos, hay muchas más leyes que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar los datos, de orientarnos, de orientar la tecnología al dato. Y bueno, luego la última de las premisas es la innovación disruptiva, cada vez más estamos invirtiendo como empresas, como sociedad, como países en el desarrollo de tecnologías que se puede cuestionar a veces ¿no? cómo se trata la información, cómo se tratan los datos. Tenemos que apostar ahí, tenemos que apostar, tenemos que estar firmes con nuestros marcos regulatorios, tenemos que entender que es necesario un buen gobierno, es necesario un buen gobierno para que esos desarrollos pues se hagan de una manera segura, se haga bajo un patrón de conducta, unas normas, es necesario. El último pilar en el que se basa la gobernanza proactiva es la, bueno, atracción y desarrollo del talento, ya lo he comentado anteriormente, lo ha comentado Tomás, se comentó ayer mucho durante las jornadas, hay que buscar esa motivación entre la gente más joven, hay que buscar ese enganche de que al final vivimos en una sociedad que está cambiando continuamente, en una sociedad que cada vez tecnológicamente está más desarrollada, pero todo eso requiere de expertos, requiere de gente que ya sea pues a través de la creación de currículas universitarias o de planes de formaciones específicos sean conscientes de la importancia que tiene, bueno, pues al final la ciberseguridad en todo este plano. Y bueno, luego, por supuesto, la última y no menos importante, yo diría que muy importante es la colaboración internacional con Latinoamérica de profesionales cualificados, centros de investigación, universidades, una vez más es lo que estamos haciendo con estas jornadas. Al final lo que queremos es exportar modelos, queremos exportar conocimiento, queremos exportar experiencias, ¿para qué? Para construir y para construir con seguridad, para construir en positivo, para construir con conocimiento. Esto es un principio que nosotros entendemos debe caracterizar la gobernanza proactiva. Bueno, perdón, me faltaba este último que es la acreditación de estándares y regulaciones, ya lo he comentado antes. Al final necesitamos estos marcos regulatorios, ya sean la 27.000, el Framework NIST, el Esquema Nacional de Seguridad. Es necesario porque al final se está convirtiendo en un asunto de Estado, el que el individuo se encuentre protegido, en que el individuo no se convierta, el hombre no se convierta en un lobo para el hombre. Al final tenemos que ir a un modelo normativo que nos ayude a regular todas estas situaciones, nos ayude a poner los anclajes y a seguir desarrollando de una manera segura. Bueno, sería muy interesante plantearnos si merece la pena una supervisión del cumplimiento normativo en materia de ciberseguridad, de las entidades públicas y organizaciones proveedoras mediante una autoridad de control. En España, por ejemplo, tenemos la autoridad de control de la Agencia Española de Protección de Datos. Quizás, bueno, tiene que existir esa autoridad que también nos vaya guiando, vaya un poco iluminando el camino. Creo que aquí el CCN está haciendo una labor muy buena, de hecho, en este ámbito, pero quizás merezca la pena seguir apostando un poco más. Impulsar la colaboración público-privada, esto es también fundamental, es un reto. Hoy por hoy sabemos que la administración pública se enfrenta a proyectos que requieren grandes capacidades, que requieren grandes profesionales. Ni siquiera nosotros como empresas nos podemos plantear ir a cualquier cosa, no se puede, tienes que ir a lo que puedes abordar y para eso, bueno, pues necesitas ese compromiso, ¿no?, de si se está planteando un proyecto, yo tengo la capacidad para hacerlo, tengo el conocimiento para hacerlo, creo que eso es una buena base en la que se puede asentar la confianza entre la colaboración pública y privada. Y, bueno, por otro lado, ya de cara al papel que juegan las administraciones públicas, de forma preactiva, pues buscar esa adecuación y acreditación de empresas de menor tamaño, ¿para qué? para ir difundiendo esa cultura de la ciberseguridad. Que la cultura de la ciberseguridad no solamente sea una cosa de las organizaciones que está en un plano más alto, tiene que ser una realidad para todos, desde las organizaciones más pequeñitas hasta las más grandes. Bueno, y ahora sí, ¿en qué se asienta la gobernanza proactiva? Pues la gobernanza proactiva, lo veíamos en la pirámide al principio, tiene tres vértices, la base para operarla sería la oficina técnica de seguridad y la oficina técnica de seguridad se tiene que asentar en dos pilares, uno que es el cumplimiento normativo y de certificación y el segundo pilar sería el plano operativo, el plano operativo que en España lo enfocamos completamente a la implantación de las herramientas del CCN para ayudarnos precisamente tanto en esa capa de norma como en la capa de operación. Y aquí Tomás, te dejo que nos lo expliques. Muchísimas gracias, Mar. Desde el punto de vista de lo que es la oficina, hay que ver cómo se organiza, qué objetivos tiene y qué servicios se van a dar tanto a nivel normativo como a nivel de operación que comentaba Mar. Desde ese punto de vista, los objetivos, además de ser vedibles y de ser acordes a la política de seguridad, tenemos que saber qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Esas son las dos grandes preguntas. Y tener claro que ya te se comentó en varias ocasiones la variable inversión. Hay que invertir, hay que definir en este tipo de oficinas para estos marcos de gobernanza, para esta gobernanza que comentaba Mar, pero para eso hay que invertir. Entre las actividades a nivel normativo, más importante está el servicio de seguridad normativa. Principalmente, yo me quedaría con la característica que es la que más me gusta, que es la de la mejora continua, el asesorar y acompañar en lo que es el ciclo de vida desde que existe, desde que se elabora, desde que se revisa, desde que se define, aprueba, revise y mantiene, es el ciclo de vida. Y con la cuarta, que es la concienciación, para mí es el servicio de la actividad, el servicio de seguridad normativa, el tema de formación y concienciación es muy importante y de hecho es otra de las actividades que las oficinas de seguridad llevan a cabo. En lo que otras actividades dentro de la oficina que se deben de establecer es lo que se denomina la categorización, categorización de activos. Se debe establecer una evaluación periódica, catalogar y agrupar los activos y es muy importante identificar los roles, en este caso, si trabajamos con las instituciones públicas, los roles del esquema nacional de seguridad, el responsable del sistema de información y el responsable del servicio. A nivel de análisis y gestión de riesgos de la seguridad, es importante la evaluación de informes de la gestión de riesgos según el anexo 2 del esquema nacional y el uso de metodología y la herramienta Pilar que nos acompañará en toda esta labor. Promover el entendimiento y la validación y aprobación de la propuesta de análisis de riesgos y plan de mejora y elaboración de la declaración de aplicabilidad, también del anexo 2 del esquema nacional de seguridad. En lo que en la protección de datos de encarte personal, la oficina técnica debe dar un servicio de apoyo, se deben revisar todos los contratos, no solo los contratos con proveedores y con externos físicos, sino también los contratos de servicio y demás para que aseguren esta protección de datos. En el caso de Europa tenemos el reglamento europeo de protección de datos que se ha transpuesto también en España y también en este aspecto es muy importante el mantenimiento de lo que es el registro de actividades del tratamiento, el denominado RAT en España que aquí entiendo que tendrá también su propio registro. En lo que son auditorías de conformidad a este aspecto a mí me gusta mucho por la experiencia no solo en la parte de seguridad sino en la parte de sistemas de información en general que muchas veces hacemos cosas no se auditan y claro va pasando el tiempo y demás. Entonces es muy importante elaborar un plan anual de auditorías de seguridad y establecer también auditorías internas que acompañen a las autorías formales en el caso del CCN y demás pero son auditorías que se deben de hacer y esto nos va a dar un indicador muy tangible de cómo estamos. A veces es preferible parar también los desarrollos de software y demás parar y ver cómo estamos pasar unas pruebas y te das cuenta que lo que tú estás viendo como un grandísimo problema es un pequeño grano de arena en todo el problema que puede haber. Es importante la parte de auditorías y también es una actividad que debe desarrollarse dentro del ámbito de las oficinas. Elaboración de perfiles de cumplimiento también se comentaron ayer el CCN lo está fomentando mucho pues en lo que son los perfiles de cumplimiento lo importante es la contextualización es decir vamos a ver vamos a establecer entidades categorizarlas ver si hay digamos aspectos comunes y vamos a establecer la mirada de seguridad en base a ello el contexto donde estamos un aspecto que ayer también se comentó en este caso Pablo en varias ocasiones es el asunto de la contextualización y el perfil del cumplimiento. Otra de las cosas que debes hacer la fide de seguridad que establecía los objetivos que comentaba al principio es poderse medir establecer el cuadro de mando indicadores que se puedan mantener y que nos den un aspecto de cómo estamos en un momento determinado y de mantenimiento de esos indicadores. Esto es importante no se suele hacer se deja como un poco de sorralla a veces y es importante que la oficina vele por todo ello. En el caso de concienciación y formación también comentado anteriormente es importante tanto a nivel horizontales como en aspectos verticales que la organización sea consciente y esté formada de todos estos aspectos. El cuestionario de madurez pues en este caso nosotros nuestra experiencia nos hemos basado en algunos internacionales como es el BIT o el Departamento de Energía de Estados Unidos y esto nos va a dar digamos un gap de donde estamos hacia donde queremos ir y aquí aplicamos también considerando la palabra muy fuerte que es la mejora continua debemos de ir hacia una mejora continua esto se consigue es ahí donde estamos partimos de poco seguramente pero bueno se trata de eso de ir de poco a más entonces la mejora continua y la metodología aplicada a esa mejora continua es un aspecto considerado muy importante en lo que esto es todo a parte de normativa en lo que se refiere a la parte de operativa vamos a hablar de la Oficina de Seguridad de Estelar por la gestión de incidentes aquí hablamos de lo que es la parte de notificación en caso de que exista comunicación y el seguimiento de 24 por 7 y también su transposición a lo que eran los cuadros de mandos comentados anteriormente y cómo se pueden reflejar este tipo de incidentes y la otra parte de la parte operativa son las auditorías en este caso basadas en CCN la metodología de CCN-STIT 303 y también en herramientas como Ana, Emma, Rosé y Clara que son herramientas que nos proporciona el Centro Criptológico Nacional entonces la idea es elaboración de estados activos y establecer dicha metodología también sería una de las funciones sin meternos en la parte operativa y sería una de las funciones un poco de lo que es la oficina técnica y paso a Mar un poco para que hable del asunto en el ejemplo práctico del Ministerio de Justicia y de nuestra experiencia en el Ministerio Gracias Tomás Vale bueno pues lo que acaba de explicar Tomás más el rollo que yo he contado anteriormente en qué se traduce cómo lo aterrizamos bueno pues Procesia como fruto de esa colaboración público-privada tiene el privilegio y la gran suerte de colaborar con dos importantes organismos para llevar a cabo este proyecto que es el Centro Criptológico Nacional y el Ministerio de Justicia ambos organismos están apostando muy fuertemente por andar el camino bueno pues con sentido común quizás empezando un poco por ese principio de la gobernanza que definía Pablo ayer Pablo López que el Ministerio de Justicia ha implementado ha llevado a su oficina técnica de seguridad y que bueno fruto un poco de estos pasos podemos ver un ejemplo práctico ¿no? de cómo se está haciendo esto bueno a Pablo López le conocéis perfectamente yo quería traer aquí a Rafael Rebollo intentamos que pudiera participar de alguna manera fue imposible por motivos de agenda y bueno sí que únicamente mencionarle él es el coordinador de área de la oficina de seguridad de la subdirección general de planificación y gestión de transformación digital del Ministerio de Justicia y con él y junto con con Pablo López y su equipo bueno pues estamos participando en un proyecto muy bonito que es la adecuación del sistema de información toxicológico al esquema nacional de seguridad y su certificación para hacer todo esto ha habido que hacerlo con la perspectiva de un gobierno y de montar una oficina por lo tanto está todo un poco en el mismo marco de actuación ¿no? por contextualizar un poco de qué va este proyecto pues el sistema de información toxicológico es el sistema del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que es un órgano administrativo auxiliar de la Administración de Justicia es decir da servicio a la Administración de Justicia además actúa como centro de referencia tecnológico en todo lo que tiene que ver con la materia toxicológica bueno dispone de un sistema de información el SIT el que es el ejemplo el caso de éxito y este sistema alberga bueno permite consultas de más de 100.000 fichas tecnológicas de principios activos y sustancias químicas consultado fundamentalmente por médicos y farmacéuticos ¿cuál era el objetivo de este proyecto? bueno pues el objetivo era adecuar el SIT al esquema nacional de seguridad ¿para qué? pues para mejorar las medidas y herramientas de seguridad asegurar la disponibilidad de sus medios técnicos necesarios para desarrollar las funciones del propio Instituto Nacional Texicológico garantizar el cumplimiento de esas medidas y herramientas de seguridad y asegurar la protección de datos personales y la información sensible como en cualquier sistema de información ya hoy por hoy aparte de cumplir los requisitos de ECA para abordar este proyecto primero hubo que identificar los roles hubo que identificar los actores que tenían que intervenir bueno pues en primer lugar tendríamos al director del Instituto Nacional de Toxicologías y Ciencias Forenses que en este proyecto tenía un rol muy importante como responsable del servicio de la información al final el encargado de validar la categorización del sistema por otra parte teníamos al Ministerio de Justicia que es al ser un órgano suyo estaba o ha liderado un poco lo que es la adecuación desde su oficina de seguridad y de la mano en todo momento con el Centro Criptológico Nacional haciendo uso pues de sus herramientas y bueno pues todo el plano normativo hasta llegar a la certificación que como veremos es un proceso en el que se está actualmente otra de las funciones importantes que le afectaban al toxicológico era promover la concienciación y la formación de adecuación al puesto de trabajo porque claro hemos securizado el sistema pero luego hay que mantenerlo y hay que concienciarnos de lo que hemos hecho que al final es pues dar mayor protección a lo que queremos salvaguardar bueno el Ministerio de Justicia junto con el Centro Criptológico Nacional plantearon una planificación para poder abordar el proyecto con éxito entonces bueno pues esta slide en concreto está sacada de la presentación que hizo Rafael Rebollo en las jornadas del CCN en noviembre y bueno es que explicaba muy bien los pasos a dar o sea seguir el DNS y la vía 806 del Centro Criptológico Nacional identificar el sistema ya lo hemos contextualizado hemos identificado a sus responsables categorizar el sistema ahora veremos el trabajo que esto dio realizar el análisis de riesgos hacer una declaración de aplicabilidad conseguir el plan de mejora enmarcado por el ENS esto ayer lo remarcó Pablo López en varias ocasiones y es muy importante precisamente para no he llegado y he desembarcado no he llegado y ahora tengo que mantener tengo que continuar y finalizamos con lo que es una auditoría con la idea de certificarnos que al final es lo que nos va a permitir irnos tranquilos cerrar tranquilos porque sabemos que nuestro sistema es seguro bueno pues cuando se produjo se tuvo que hacer la valoración del sistema bueno pues se vio que la categoría la que tendía era de nivel alto teniendo en cuenta como aplicaban los diferentes niveles de sus dimensiones claro la primera pregunta que nos hicimos o que nos planteamos en ese momento fue vale pues si es categoría de nivel alto esto implica que tenemos que ir a una certificación de nivel alto porque las medidas de seguridad que nos van a aplicar son nivel alto sin embargo aquí la experiencia y el conocimiento del centro criptológico nacional hizo que nos replanteáramos las cosas que pensáramos un poco mejor lo que estábamos diciendo porque no es necesario ir a una certificación de nivel alto si podemos partir de una certificación de nivel básico es decir entre no tener securizado el sistema y tener el sistema securizado en un nivel más que aceptable creo que es mejor camino irnos a un nivel básico tal y como planteó el centro criptológico nacional en todo momento esta categorización es la valoración de esta categorización fue firmada por el responsable de la información del SIT esto implicaba automáticamente cumplir con esas 72 medidas que de forma obvia se veían en la declaración de aplicabilidad que es la que nos dice un poco atendiendo a esta categoría cuántas medidas tengo que cumplir sin embargo decidimos el centro criptológico nacional puso un poco de cordura y dijo sí 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 esto hay que hacerlo pero vamos a empezar con una fase inicial entonces en esta fase inicial nos encontramos que para poder categorizar al sistema en el nivel básico nos valían con 48 medidas del anexo 2 del decreto del esquema nacional de seguridad teniendo en cuenta además otras medidas que ya tenía implementadas el sistema que además correspondían a un nivel medio y que nos valían por supuesto para poder andar ese camino de la certificación para llegar al nivel básico después de la categorización tuvimos que hacer el análisis de riesgos bueno pues aquí lo que teníamos que evaluar eran las amenazas que afectaban a los activos de la información que contenía el sistema es decir los sistemas la información y los servicios y en consecuencia ver qué medidas aplicables eran necesarias implementar fruto de ese análisis de riesgos o sea cuantificando un poco ese nivel de amenazas y evaluando en consecuencia las medidas de seguridad aplicables después de cerrar estos dos pasos tan importantes llega el cumplimiento con el plan de mejora el plan de mejora lo que nos va a permitir es bueno revisar o sea después de analizar ese análisis de riesgos y ver pues por qué se presta un cumplimiento muy bajo o porque se trata de un incumplimiento normativo qué medidas me faltan que no tengo todavía implementadas entonces una vez que he identificado esas deficiencias esos incumplimientos pues lo que voy a hacer es publicarlo entre las diferentes áreas que están bueno pues tratando el sistema para corregir y poder seguir trabajando en un plan de mejora que se vaya actualizando y que se mantenga vivo y que al final evolucione junto con el sistema el último paso es la certificación estas fechas son completamente orientativas actualmente nos encontramos en el proceso de certificación del nivel básico el objetivo es llegar al nivel alto pero bueno entendemos que ya es un caso de éxito certificarnos en este nivel entendiendo pues todo lo que hay detrás o sea la importancia de cumplir la normativa adecuar las medidas saber a lo que nos estamos exponiendo y bueno con esto terminaríamos un poco ese ejercicio práctico el último punto que nos gustaría comentaros tiene que ver quizás con el apoyo a la operación y la mejora de la seguridad este no es nuestro campo por decirlo de alguna manera sin embargo nos estamos encontrando una grata sorpresa al conocer a empresas amigas empresas del sector que desarrollan mucho mejor estas funciones que nosotras y viendo pues un poco este plano colaborativo el cómo se puede llegar a más proyectos cómo se puede dar a lo mejor una respuesta más eficiente aportando cada uno de lo que sabe entonces básicamente el objetivo de esta diapositiva es que en ese marco de colaboración público y privado pues también es muy interesante el cómo las empresas del sector se pueden unir nos podemos unir para aportar mucho más valor en este caso a la administración pública en proyectos muy interesantes la última slide que nos gustaría comentaros tiene que ver con los proyectos disruptivos de ciberseguridad INCIBE publicó este verano bueno pues una oportunidad para todas las organizaciones que quisieran plantear proyectos que tuvieran que ver con este ámbito a nosotros bueno pues nos llamaron la atención todos estos nos pareció que bueno pues obviamente el avance va por aquí quizás destacar del bloque 1 pues lo que es el sistema de categorización detección temprana prevención y predicción automatizada de ciberataques y ciberamenazas porque bueno entendemos que esto que si bien es un plano que puede pertenecer más a la operación también afecta a la decisión también afecta a la gestión entonces quizás en esta visión que estamos tratando de buscar con la gobernanza sea interesante buscar ahí ese camino intermedio entre entre las dos patas para bueno llegar a proyectos de esta naturaleza que a la dirección le permita tomar decisiones sobre la operación de una manera anticipada y bueno pues luego podéis aquí ver algunas de las propuestas que actualmente están en boga dentro del panorama nacional en España nosotros nos quedamos aquí y bueno esperamos que la ponencia haya sido interesante nos gusta mucho lo que hacemos disfrutamos con lo que hacemos y bueno pues apostamos por la ciberseguridad pues muchísimas gracias chau